Bizar esa voz que es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Cuando vive el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad Besarte en mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito, maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te necesito Bendita que seas mi necesidad Bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad Por eso besarte hesinco cerca de todo Es más allá que el bien Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad Maldito el tiempo que se acaba Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma ¡Gracias!